Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta colección de 21 modelos Chevrolet Corvette clásicos que está buscando nuevos propietarios bueno, ¿con cuál se quedarían ustedes? bueno, como sabemos Phil Slaven estaba profundamente enamorado de este coche deportivo estadounidense por antonomasia y bueno, ahora cualquiera de ustedes tiene la oportunidad de comprar uno de sus coches, uno de sus automóviles y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como muchos otros grupos de amigos, Phil Slaven y su amigo Bob compartían la pasión por los automóviles, o sea los coches una pasión que cimentó su amistad por más de 50 años y bueno en su caso el Chevrolet Corvette era uno de sus objetos de ser tanto Slaven como Bob pasaron por 6 décadas comprándolos y conduciéndolos por todo Estados Unidos múltiples unidades de este coche deportivo estadounidense y bueno pero pese a esta lejana pasión compartida por los coches aparentemente Bob nunca supo del tamaño real de la colección hasta el fallecimiento, hasta la muerte de Bill y bueno, y es que según parece, el Bono Slaven había guardado en un lugar secundario un buen número de aquellos ejemplares Corvette que había adquirido a lo largo de este tiempo y algunos de ellos estuvieron por más de 30 años sin tocarse y bueno, ahora su amigo está colaborando con Van Der Fink Auctions con el propósito de brindar a otros amantes de este vehículo para brindarse a otros amantes de este coche la oportunidad de comprar uno de estos coches clásicos hasta hace poco desaparecidos y bueno, la estrella de esta colección es una unidad año 1953 una de las únicas 255 que se conservan de la primera generación del modelo y bueno, este automóvil perdió su combinación original de Polo Wild con sección interior en rojo y ahora está exhibiendo un tono verde con interior y capote a color negro y bueno, luego de estar 49 años almacenado este VED que tiene tan solamente 53.588 kilómetros está listo para un proyecto de restauración y cuenta aún con su motor original de 6 cilindros en Blue Flame y su caja de transmisión original Power Clive con dos marchas y bueno, otras unidades destacadas incluyen un Corvette Steam Ray C2 con todo original, uno de los únicos 85 que montaron aire acondicionado y bueno, también se encuentra un C2 año 1967 y un buen puñado de VED C3 con diferentes estados de conservación la mayoría de estos automóviles se equipan cajas de transmisión automáticas y el vendedor recuerda que ninguno de ellos es apto para circular en su actual estado y bueno, como a muchos otros fanáticos de la colección de Slave no se limitaba únicamente a automóviles completos también se incluye un gran número de piezas extrañas de Corvette tanto usadas como nuevas con sus envoltorios de aquella época y bueno, como por ejemplo, unidades del famoso sistema de inyección Fully transmisiones con cuatro marchas y conducto de admisión S-Tub imposible encontrar y bueno, toda la colección de estos coches de estos automóviles y piezas va a salir a subatar a Jefferson County Fairgrounds de Jefferson, Wisconsin el próximo día 5 de octubre y bueno, los compradores interesados pueden pujar por algunos de los lotes de forma online a través de una página web cuyo enlace se encuentra aquí pero posiblemente convenga viajar para contemplar en persona los grandes ejemplares que se están ocultando y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao